Mis sapos Y la voz melancólica del búho Mírenlo, el hombre ha llegado a casa ¡Mírenlo! ¡Abuelita Juan! ¡Abuelita Juan! ¡No, mi chinito! ¡Estoy aquí en mi perezosa! Buenas tardes, mis chinitos Buenas tardes Me acuerdo que mis taitos nos contaban historias sobre la batalla del puente de Boyacá Nos decían que Bolívar y Santander se reunieron por allá en el llano Para planear que vayan a acabar con los hediondos españoles Entonces llegó la idea de formar un ejército ¡Venga pa' acá, amiguito! ¡Mira, sí, su masa! ¡Mira! Buenas tardes, su masa, buenas tardes ¡Ay, mire! ¡Mira, mire! ¡Mira, mire! ¡Va a contar la historia! ¡Es un catete muy famoso que se llama Rosa Velosa! ¡Mira, feliz, papá! ¡Mira, feliz! ¡Mira, feliz!